Para comprender verdaderamente un lugar, es fundamental conocer su comida. La región autónoma Uyghur de Xinjiang, con su extenso territorio y su diversa población multietnica, destaca además por ofrecer una gastronomía exquisita. La deliciosa comida actúa como un imán irresistible en este lugar. Comerciantes de Jotan, en el sur de Xinjiang, se han asentado aquí desde la década de 1960, trayendo consigo su auténtica cocina local. La calle, que lleva el nombre de la ciudad, se ha transformado en un paraíso para los amantes de la gastronomía, atrayendo a personas de más de 20 grupos étnicos chinos, incluidos uigures, kazajos, Hui y Han. Somos cinco hermanos originarios de Jotan. Todas las mañanas recibimos carne fresca de vacuno y cordero directamente desde el norte de Xinjiang. Nos comprometemos a ofrecer siempre de la comida de más alta calidad para todos. Vivo aquí y comemos aquí todo el tiempo. La comida es muy buena. El turismo en Xinjiang ha crecido significativamente en los últimos años. En la primera mitad de este año, la región acogió a más de 11 millones de turistas, un aumento del 16% en comparación con el año anterior. Este gran afluente de visitantes ha puesto a prueba los recursos de esta área residencial. Para hacer frente a la demanda, los trabajadores comunitarios han instalado estaciones de servicio que ofrecen agua, botiquinas de primeros auxilios, desfibriladores externos automáticos y otros servicios para los turistas. La calle Jotan con apenas 600 metros de longitud, alberca 192 tiendas. Actualmente hemos restringido el acceso de vehículos desde las 12 de la medianoche hasta el mediodía y hemos habilitado sespaños exclusivos para los turistas. Desde marzo del año pasado hemos ganado mucha popularidad. Inicialmente preparábamos bollos de cordero a la parrilla, pero debido a la preferencia de los turistas por la carne de res, decidimos hacer el cambio. Nunca hemos incrementado los precios y no planeamos hacerlo en el futuro. Xinjiang alberga numerosos tesoros ocultos para el turismo. La reciente ola de popularidad impulsada por las redes sociales también ha motivado al gobierno local a mejorar continuamente los servicios para los visitantes, manteniendo así la vitalidad de la economía turística. CGTN en Español